Margarita Stolbicen investigó la corrupción CAF, una de las primeras denunciantes, por ejemplo, del tema de la casa de la moneda, de Vudú y de muchas otras causas, entre ellas Otesur. Mañana Cristina va a declarar por esta casa. ¿Dónde estará el dinero, Margarita? ¿De dónde todas estas opciones? Ninguna de esas opciones es incompatible con otra. Yo creo que tenemos mucha plata que está en esas distintas opciones. No hay que olvidarse que se ha encontrado mucha plata física, ¿no? Solamente en inmuebles registrados de Lázaro Báez, hablamos en algún momento, tasados por el Tribunal Nacional de Tasaciones, de más de 3.000 millones de pesos. Ahí hay una suposición bastante razonable que en realidad eso no le pertenecía solamente a Lázaro Báez, sino que Lázaro Báez también jugó un papel de empresario asociado, enriquecido por los delitos, por la irregularidad de las licitaciones. Pero que al mismo tiempo podría ser uno de los testaferros. Entonces ahí tenemos gran parte del dinero. También operaron de la misma manera los que han llevado plata hacia afuera. También tenemos la otra plata física que es la que encontramos en las cajas fuertes, en las cajas de seguridad, no hay que olvidarse, a Florencia Kirchner, la hija de la señora de Kirchner, una chica de treinta y pico de años que nunca trabajó. Un día le abrieron una caja y tenía 5 millones de dólares, ¿no? López tenía él solo 9 millones de dólares. También estamos hablando de un funcionario de muy inferior categoría. Entonces hay que empezar a ver todo eso. En el exterior, Seychelles, como ustedes decían, nunca se supo a qué bajó en aquel momento en el vuelo donde hizo escala la presidenta. Las sociedades de las que se habló alguna vez en el estado de Nevada no se conocen, sabemos que en Suiza también lo hay. Por lo tanto, creo que hay mucho de todo esto. El gran problema que tenemos, como casi siempre en los delitos, es que cuando más brecha existe entre el hecho delictivo y la investigación y el esclarecimiento, más dificultades tenemos para conocer la verdad y en este caso encontrar la plata. ¿Puede llegar a la plata? En algunos casos sí. Ustedes mostraban también los dos ejemplos en los que ya la justicia se hizo de dos bienes, que son el yate de Jaime y el avión de Lázaro Báez. Y así como eso había que ir haciendo con muchos otros. Lo que pasa es que son dos bienes, uno es de un millón de dólares y el otro también, pero al lado de las cifras, o sea, de Vido manejó 200 mil millones de dólares, Jaime 220 millones de euros, o sea, parecen insignificantes al lado de esa cantidad. Bueno, insisto con esto. Las estancias de Lázaro Báez no es tan poco. Ahí estamos hablando de 3 mil millones. Sobre eso en algún momento va a haber también que actuar. Ahora está demorada, planchada en el Senado, la ley de extinción de dominio, que es la que permite que el Estado haga caducar justamente el dominio que tienen los privados de bienes que han sido resultado de la corrupción o utilizados para la corrupción, como el caso del avión, y que el Estado pueda tomar eso. Ahora, Margarita, son muchos los bienes que hay en estas condiciones. Una cosa son los activos, hoteles, departamentos, caballocarrera, autos, otras inversiones, y otra cosa es el efectivo. La plata en efectivo que está en algún lado y que es lo que da la impresión que nunca se va a poder conseguir. Claro. Esa plata, empecemos a ver que hay como puchos, si ustedes quieren, que son los puchos que manejaba Florencia, los puchos de Máximo. Máximo acreditó este año, hizo una declaración jurada diciendo que el año pasado gastó 20 millones. Nunca pudo acreditar en qué, ni cómo había habido ese dinero. No le creo a la liquidación. Es posible que haya gastado los 20, porque lo que tienen que hacer, y las maniobras se ven muy claramente, que son maniobras destinadas a ingresar en el circuito legal dinero que tiene un origen ilegal. Esas son las maniobras de lavado de dinero por las que están investigados, ¿no? Y cómo ve usted el tema este de... ¿Usted piensa que es una fantasía el dinero escondido en la tierra, como usaba Escobar Gaviria? En realidad no tengo ninguna constancia, digamos, que me permita pensar que existen y tampoco me voy a dudar de lo que algunos puedan decir que está. Hoy pertenece solamente al marco de las especulaciones que uno pueda hacer sobre dónde está ese dinero. Pero no tenemos ningún otro elemento. Vimos todas las imágenes del fiscal Marijuane excavando ahí en la tierra, en las estancias del sur, y nunca apareció. Margarita, usted se acuerda, en la época de Menem se hablaba de las valijas, ¿no? Claro. Hubo casos judiciales en torno a eso, la plata que sale, que no se puede controlar. Acá también hubo muchos vuelos oficiales o privados que no tuvieron control. Aquí hubo muchos vuelos que vinieron y que salieron. No hay que olvidarse nunca, no solo las valijas de Antonini, todo el mundo sabe perfectamente que detectaron una valija de Antonini, pero que la plata que estaba viniendo en un vuelo de Venezuela era mucha más y había muchas otras valijas. Por eso digo, esa plata nunca vamos a saber dónde fue. Esas platas iban directamente a los cajones de los Kirchner. Muchos decían que era plata para financiar las campañas electorales, era para pagar favores. Hay una investigación que no sé cómo quedó en la causa Nisman, que era muy importante, en la investigación, en la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que tenía que ver con una declaración que hicieron algunos exfuncionarios venezolanos en Estados Unidos, que estaban exiliados, respecto a que ellos habían participado de aquella conversación entre los iraníes y Chávez, cuando Chávez les aseguraba, yo la convenzo a Cristina, ustedes traigan la plata, y Venezuela terminaba tercerizando plata que venía de los iraníes, que lo que buscaban acá era conseguir el favor del gobierno para liberar en ese plan de encubrimiento a los que eran investigados, y también algunos decían que pagaban otro tipo de favores, hablaban también de los temas nucleares y demás. Entonces digo, había muchas valijas que vinieron, pero no tengo duda que muchísimas valijas salieron también, muchas valijas. Aquí si algo hemos tenido durante todos estos años es una laxitud o una inexistencia total de controles. En los aeropuertos de la Argentina, yo lo he repetido muchas veces, la droga la encontraban cuando llegaban a España, acá nunca detectaron nada. Más que un colador, nosotros teníamos una vía libre en todas las aduanas de la Argentina, nunca se controló nada, si no controlaban las valijas con droga, menos iban a controlar las valijas con dólares. Y los blanqueos que hizo Kirchner, ¿fueron también para blanquear dinero de la corrupción? Por supuesto. En la causa que la señora Kirchner va a ir mañana, recordemos que es una causa que los propios fiscales y el juez la dan como la consecuencia de la investigación previa que tuvo que ver con la irregularidad de las obras públicas, que generó un dinero sucio que se utilizó para comprobar los hoteles, con los que se terminaba disimulando porque se usaban como pantalla, para encubrir esa triangulación de plata. Los empresarios beneficiados con las obras públicas le pagaban a la familia Kirchner, o alimentaban las sociedades. En la causa esta por la que va a declarar mañana, tendría que dar explicaciones de todo tipo. La señora Kirchner y Néstor Kirchner compraban tierra a precio vil a la Municipalidad del Calafate. Recuerdo uno de los contratos que firma Néstor Kirchner, compra en el mes de noviembre un inmueble de 20.000 hectáreas a 135.000 pesos y la vende en enero, dos meses después, a 2 millones de dólares. Después tenían otro formato que era sacar préstamos en el Banco de Santa Cruz 2008, si no me equivoco, 3 préstamos por 10 millones de pesos, y que en el mismo momento ellos garantizaban los préstamos con plazos fijos por las mismas sumas y por los mismos plazos que hacían. No, sinceramente son tantas las maniobras que había. Ellos armaron una estructura económica destinada justamente a alejar el dinero de ese origen ilegal. Cuando yo escuché hace pocos días en la campaña a la señora Kirchner decir que es casi normal que ella pudiera contratar. En ningún país del mundo un presidente de la nación puede hacer negocios privados con los empresarios contratistas del Estado, ¿no? Ellos armaron esa estructura. ¿Y usted considera que se tendrían que unificar todas las causas de corrupción que involucran a la familia Kirchner y a exfuncionarios? Porque está la otra teoría que si unifica todo nunca se termina de investigar. No, yo siempre sostuve que no se debían unificar en el proceso instructorio mientras que se están investigando porque si no eso iba a frenar. Pero tiene que llegar un momento en el que esas causas se junten porque hay que tener una mirada integradora. La causa de la ruta del dinero K que ustedes mencionaban que tiene el juez Casanelo no está desvinculada de las que tiene Ercolini ni de las que tiene Bonadio. Las causas de Otesur y los sauces eran las maniobras, las sociedades que se utilizaban justamente para encubrir ese dinero ilegal dándole una apariencia de ilegalidad. O sea que todo eso responde a una maniobra común. Margarita está debido preso por una denuncia de corrupción. Está vudú por el tema de enriquecimiento ilícito que es como algo colateral el tema Chicone. Está barata, está Jaime. José López, Milani. Después vamos a verlo con Marina, este gabinete de la corrupción. ¿Puede ser que Cristina no...? Imposible, imposible. Cuando uno ve todos esos funcionarios presos, eso responde, eso describe claramente una maniobra de la cual, como los fiscales lo han dicho y el juez lo ha dicho, ella era la jefa o líder de esa banda o asociación ilícita. Era la jefa de la banda. No hay ninguna duda de eso, porque si no, no hay posibilidad de explicar eso tan claramente que refleja el robo para la corona, por supuesto, cuando todas las oficinas estaban montadas para responder a esa estructura que era hacia donde tributaban. Cuando investigamos, creo que con ustedes lo hablamos, el caso de Chicone. Chicone era tan evidente la maniobra. Recordemos que Chicone es un invento de Néstor Kirchner que le encomienda a Amado Vudú y Amado Vudú, al morir Kirchner, se queda con el negocio. Pero ese negocio funcionó porque eran cómplices. La AFIP, el Banco Central, la Casa de la Moneda, la UIF, la Defensa de la Competencia, el Ministerio de Economía, funcionaba de esa manera. ¿Por qué funcionaba así? Porque tenían simpatía con Vudú. Respondía al poder, digamos, respondía arriba. ¿Y no le pueden echar la culpa a Kirchner de todo eso diciendo Cristina fue Néstor? Esa es una de las reflexiones que yo hice en el libro, en el Yo Acuso, en realidad, porque cualquiera hubiera pensado, porque muchos se preguntan, ¿pero Cristina sabía cuando Néstor hacía estas cosas? ¿Ella era consciente? Bueno, Cristina podría haber decidido a la muerte de Néstor ser una viuda rica que heredaba lo que el hombre muerto le había dejado y que el delincuente era el otro. Esto es muy común en los delitos. Cuando hay un muerto, toda la responsabilidad ya. Pero la codicia, la avaricia era tan compartida que ella toma la decisión de hacerse cargo y ser la líder del gobierno. O sea, ella siguió. Claro. Ella además, yo recuerdo mucho el mensaje de ella cuando vuelve después del entierro de Néstor y ella hace un discurso muy fuerte, muy duro, y ella dice, se hace cargo de los 40 millones de argentinos y se hace cargo del gobierno, del PJ y de los negocios familiares. Y ahí donde también, ya venía de antes, pero a partir de ese momento, sobre todo aparece muy fuerte la figura de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, Florencia, no son víctimas de una persecución política, como ella intenta decir. Máximo ha sido un operador central en los negocios familiares. ¿Fueron víctima de los padres? Máximo tiene un rol muy protagónico. Otro de los hechos que se investigan en esta misma causa por la que va ella mañana a declarar y Máximo va a declarar en unos días. Detectó, entre otras cosas, cómo Máximo depositó en su cuenta 19 cheques provenientes, digo una sola operación, 19 cheques provenientes de Lázaro Báez. O sea, que sabía lo que hacía Máximo. Totalmente, totalmente sabían. Él ha tenido un rol realmente muy importante. Y Florencia termina teniendo un rol muy importante cuando es la que termina escondiendo la plata. Recordemos que la madre se desapoderó en esa maniobra de insolvencia fraudulenta. Florencia es la que termina escondiendo los millones de dólares. Hay una cantidad de operaciones de las que los hijos son directamente responsables. Ahora, mañana va a declarar, digamos, ella está imputada en la causa de Otesur, va a declarar mañana, es una declaración importante. Declaración indagatoria, sí. Claro. Creo que el 12 va, el 13, perdón, va a Máximo y dos días después va a Florencia. 24 personas son en total las indagadas, algunas ya pasaron por ahí. ¿Usted piensa que va a un procesamiento? Sí, sin ninguna duda. Todos los elementos están en la resolución del juez por la cual es citada indagatoria. El juez ya habla ahí de todos los elementos de convicción que existen para hacer esa imputación. ¿Toda la familia? ¿Eh? Lo que dice Marcelo. Toda la familia. Es imposible que no lo sean. Miren, los elementos probatorios, documentales que hay en esa causa son muchísimos. Los fiscales han hecho un extraordinario trabajo, justamente muy demostrativo de cómo operaban esas maniobra. Pero, a ver, si a ellas la procesan, ¿pueden también pedir el desafuero de ella y de Máximo? Por supuesto que podrían. Claro que podrían. No es distinta la situación a la que hemos vivido hace unos días atrás con De Vido. Yo creo que eso es lo que corresponde, además. Miren, yo más leo las causas y veo todas las cosas que hay y me parece cada vez más inconcebible que esta señora vaya a entrar al Senado. El Senado es cada vez más una guarida para que los criminales que se han robado a la Argentina terminen encontrando ahí el amparo con la complicidad de los que los protegen. Porque vio que Pichetto medio sugirió, o extraoficialmente está diciendo que ellos no van a desaforarla si hay un pedido. Sí, que la van a proteger a ella como lo han protegido también a Menem durante este tiempo. Esta semana empezamos una discusión en la Cámara de Diputados bastante importante con una reforma a la ley de partidos políticos que pone limitaciones. No podrán ser candidatos los que tengan una condena. No se plantea condena firme porque los pactos internacionales de derechos humanos no lo plantean. Pero me parece que hay que empezar a incorporar esta reforma. Yo creo que hay que reformar, hay que incorporar también una reforma que sea que el funcionario que está procesado por un delito contra la administración pública debe ser removido automáticamente. Bueno, a ver, en algunas elecciones una década atrás, un poquito más, una denuncia de procesamiento le sacaba fuera de carrera a cualquier funcionario. Así debería ser. Me parece que uno no puede naturalizar estas cosas. Pero es como que la sociedad se acostumbró a la corrupción. Eso es lo malo, eso es lo malo que nos pasa. Y además hay que entender que la lucha contra la corrupción no es una lucha hacia atrás que debe librar solo la justicia. Es una lucha fundamentalmente de la sociedad y hacia adelante para que las cosas no se repitan. Porque si no, los políticos impunemente, y hoy está muy claro, miren, hay un informe que dice que la justicia es la institución de mayor desconfianza social. Y eso está vinculado con la impunidad, la impunidad del poder político y económico. Y eso está relacionado con la desigualdad ante la ley, ¿no? ¿Usted piensa que el gobierno impulsó la detención de Bid o de Boudou por cuestiones políticas, como dice el... No, de ninguna manera. Miren, yo soy opositor al gobierno y tengo una mirada muy crítica en el gobierno. Y creo que el gobierno ha utilizado muchas de estas cuestiones, pero de ninguna manera voy a decir que están ellos impulsando las causas. Entonces, me inclino más por aquellos, algunos periodistas muy reconocidos, que han dicho al contrario. Que Cristina estaba en condiciones de haber estado presa en el mes de mayo y que quien frenó la detención de Cristina en mayo fue el gobierno y fue el propio presidente Macri. No lo digo yo, no soy autora de ese pensamiento. Lo han dicho Jorge Lanata y Jorge Asís en diferentes programas de televisión. Margarita, ¿usted en la lucha contra la corrupción transita la misma vereda que Carrió? No, porque es evidente que Carrió tiene un doble estándar en la mirada de la corrupción. Y me parece que uno no lo puede detener. Algunos se enojan conmigo, pero yo digo, la verdad no tengo problema yo con la señora Kirchner. Mi problema es la corrupción en la Argentina, la degradación de las instituciones a lo que esto nos lleva, el costo social y humano. Hay gente que perdió la vida, perdió a sus seres queridos, no accedieron a una familia, a una vivienda. Tantas cosas han pasado como costo de la corrupción. Pero es raro, es raro escucharla a ustedes y que no están en la misma vereda que Carrió en la lucha contra la corrupción. No, no digo que no estemos en la misma. Digo que yo peleo contra todos los corruptos y parece que ella mira algunas veces a uno y otras veces a otro. Se amigó con arriba después de haber dicho cosas de arriba. Si no mira exactamente los mismos con la misma vara, hoy debe estar defendiendo a alguno. Pero yo no me quiero pelear con Carrió. Lo que digo es que sinceramente me parece que nosotros tenemos que mirar esto con mucha seriedad hacia adelante. Hoy el gobierno ha hecho una convocatoria muy importante a construir acuerdos y pactos. Ahora, la salida a la Argentina no son los acuerdos económicos. La salida a la Argentina es si hay un gran pacto por el nunca más de la corrupción. Si hay un gran pacto para reconstruir las instituciones y fundamentalmente la justicia. No vamos a tener un país en desarrollo solo con acuerdos entre la CGT y los empresarios. Margarita, ayer lo escuché en el programa de Fantino y usted hizo una denuncia muy seria contra un miembro de la Jefatura de Gabinete. ¿Miembro de la Jefatura de Gabinete? Quintana y Lopetí por un préstamo del Banco Provincia. Sí, siempre hago la aclaración porque muchos me dicen eso no es un delito. Claro que no, es una falta ética brutal que utilizando una posición de privilegio y de poder se busque sacar un crédito al que no accede ningún argentino ni ningún bonaerense para beneficiar a una empresa particular de tres funcionarios de altísimo nivel, utiliza el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿De acuerdo a su denuncia quién estaría? Es una sociedad donde están Lopetegui, Quintana y creo que el tercero es Brown pero no quiero decirlo sin estar seguro. Los otros dos sí están seguros. Porque hoy, digamos, el Banco Provincia se comunicó con nosotros y dijo que no era exacta esa información. Sí, dijo que no tiene ninguna vinculación. Exacta no, debe ser que el lugar de estar a nombre Lopetegui está a nombre de la señora, esa debe ser mi error tal vez. Lo que dijeron es que no tiene ninguna vinculación comercial, que no se le otorgó ningún crédito, que evaluaron el 11 de octubre la posibilidad de darle crédito sin ningún privilegio pero que no tiene nada otorgado. Sí, se aprobó todo. Tienen ellos hasta la capacidad de romper el acto y dar la marcha atrás. La dieron, lo concedieron, 20 millones de pesos a una empresa que apenas tiene 50 empleados, que no produce, que no tiene capacidad de exportar ninguna. Lo que hace es cambiarle la etiqueta a las cosas que compra y vende, que es de la familia de los empresarios. Sinceramente me parece, por eso insisto, no es un delito, yo no voy a hacer una denuncia penal con esto, pero este es un gobierno que corre en la banquina de lo ético. Es muy grave, y eso es a lo que me refiero, no puede haber una doble moral. Y si este tipo de cosas las hubiera hecho la familia Kirchner, hicieron muchas como esta, por supuesto, pero los que están hoy en el gobierno se ponían el traje de republicanos y se escandalizaban de todo. Entonces yo creo que hay que tener la misma valla. Y el tema de las cuentas offshore de Caputo y Aranguren, ¿cómo lo ve usted? Yo pienso exactamente lo mismo, no se puede ir por la banquina ética, todos me dicen no es delito, no, no es delito. Ahora, que el ministro que es nuestro embajador económico, que tiene que convencer al mundo que Argentina se puede endeudar porque es creíble, este señor, su expertiz era ayudar y organizar cómo sacar la plata del país para llevarla a los paraísos fiscales. Todos sabemos lo que son los paraísos fiscales, ¿es delito? No, no es delito. Pero ¿para qué llevan la plata? ¿Para esconderla o para no pagar impuestos? Esos son los ministros que nosotros tenemos. El ministro de Economía tiene su plata en el exterior y es el que tiene que convencer al mundo que venga a invertir en la Argentina. Se los dijo la canciller Merkel cuando vino a la Argentina. Alemania tiene mucho interés, pero primero queremos que confíen los argentinos en la Argentina y que traigan la plata a ellos. Miren, hay un informe muy reciente que dice que Argentina es el quinto país del mundo, el quinto país del mundo después de las grandes potencias petroleras, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Rusia y Venezuela. El quinto es Argentina, que más plata tiene en los paraísos fiscales. Entonces, si no empezamos por recomponer esto, por eso digo, siéntense a acordar precios y salarios. Hoy el gran drama de la Argentina es el costo laboral, entonces van a flexibilizar eso. Empiecen resolviendo este tema, a ver, ¿cómo hacer para que no se lleven la plata a la Argentina? Edgar recién le planteaba el tema de Carrió y hoy hubo un cruce muy fuerte en diputados, precisamente entre Carrió y su bloque. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Si a alguien que le sobra, dé a otro para que coma en condiciones de salubridad, digo, no puede donar, yo creo que estamos todos locos, que hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar a la bolsa de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa. Estoy harta del progresismo estúpido. ¿Qué quieren? ¿Que se mueran de hambre? ¿Cuál es el mayor daño? ¿Que se mueran de hambre los niños o que donen al Banco de Alimentos? Podemos ir cerrando. Pero déjenme descorrogar. Gracias señora diputada. ¿Eso, Stolbiser, era esas críticas para su bloque? Sí, a ver, me parece que sería más equilibrado poner también el discurso de quienes nos opusimos. Y lo que no sale ahí es cuando Carrió se para y me insulta directamente, que es lo que no está en su discurso ni en la versión taquigráfica. ¿Qué fue lo que le dijo? Primera cuestión, hay que estar muy mal para insultar a un colega en el recinto. La doctora Carrió tiene un trastorno de personalidad, la verdad, porque ella sufre de un síndrome, el síndrome que ha estudiado mucho el doctor Nelson Castro, porque es muy Cristina, el síndrome de los que se creen que todos lo saben. Y entonces se sacan de sí mismas cuando alguien le demuestra que no sabe todo lo que está diciendo. Hoy en el Congreso no se votaba la ley del Banco de Alimentos. Esa ley existe, está vigente y todo el que quiere donar alimentos puede donar alimentos. Lo que se intentaba era retornar un artículo 9 que había sido vetado en el 2004, para que las empresas que donan alimentos no sean responsables si producen un daño. Esto es de un antivalor ético brutal, que es decir, dono, te doy lo que me sobra, los alimentos vencidos de la góndola y no soy responsable. Desde lo ético es brutal, pero también desde lo jurídico. Porque en realidad hay dos principios en el derecho. Uno es, todas las personas tienen derecho a no ser dañadas. El segundo principio es, todas las personas tienen el derecho a que si son dañadas son indemnizadas. Entonces no puedo colar un artículo que diga, si se muere un niñito como consecuencia de comer un alimento que estaba en mal estado, el que lo donó no responde. Claro, esa es la discusión. Claro, porque usted dice que hubo un momento que no sale, no se escucha lo que dice Carrió. Hay una imagen, vamos a ver si usted se refiere a esto de Elisa Carrió. Se hará traslado nuevamente a la comisión. Se hará de vuelta el director, porque hay un círculo, ahí está Carrió. Hay un círculo cuando ella se levanta y pasa. Ahí pasa al lado suyo, es cuando le dice algo a usted. Claro, más adelante estaba ella, pero todos lo escucharon. Pero insisto, yo creo que acá... ¿Se puede saber el insulto? Estúpida. Pero de todos modos, me parece que acá lo grave. El problema lo tiene Macri, no lo tengo yo. Yo creo que el gobierno tiene una bomba de tiempo que en algún momento les va a explotar porque no la pueden controlar. Y lo que correspondería sería que el gobierno dijera que no comparte ese lenguaje violento de una diputada adentro del recinto. Después, más tarde, cuando se había levantado la sesión, el diputado Negri dijo no tenemos problema en pedir disculpas. Pero no lo hicieron inicialmente. Intentaron seguir la sesión y quedaron sin número y la tuvieron que levantar. A ver, Marina, hay un Twitter, ¿no? Sí, hay un mensaje de Elisa Carrió. En uno es el primer video de los que veíamos recién. Y el segundo, un mensaje que tiene algunos minutos, ahí va a aparecer en pantalla. A Clara, por las dudas, Elisa Carrió, estúpido, estúpida, es una persona necia o falta de inteligencia. Lean el diccionario de la Real Academia Española, no es un insulto. Escribía hace un ratito, nosotros sale otra hora... Ya reconoció entonces que lo había dicho. Una cuestión semántica. ¿Eh? Sí. Una cuestión semántica. Yo, miren, voy a terminar dentro de pocos días mi mandato en el Congreso. Me voy realmente con todos los títulos. Desde el HDP que me dijo Cristina, la estúpida de Carrió. Pero sin embargo, por eso digo, tengo la tranquilidad de que mido las cosas con la misma vara. No cambio de acuerdo a cuando calienta el sol en un lado o en otro. Gracias, Margarita. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a hablar con Marina.